Tras varias denuncias de supuesto maltrato en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, cuestionamos al Procurador de la Corte de Apelación de manera interina, Juan Gil La Sala. Aseguró en el marco de sus declaraciones que realizan las investigaciones correspondientes. Vamos a hacer todo lo posible porque eso se corrige. Maestrado Gil, en otro mismo aspecto, también se ha hecho referencia a que ha perdido la directriz diseñada en el Centro de Corrección. Dice que son sometidos a la denominada plancha, un sistema ya que lo consideramos vejatorio. Entonces, ¿ha investigado también la Procuraduría en torno a esa situación? Eso es lo que le estoy explicando. Que en el día de ayer fue que una señora no manifestó esa situación. Entonces, estábamos en la audiencia de Emelie Peguero y no pudimos realizarlo. Pero en el día de hoy nosotros vamos a hacer toda la audiencia del lugar, investigar esa situación. El nuevo modelo penitenciario amerita los tratos humanos y la eliminación total de trato vejatorio contra los privados de libertad, por lo que según ha manifestado darán respuesta a la situación. Para NTN, su noticiero regional, yo hiciero... ... ... ...